¡Bienvenido de nuevo a Superquiz! ¿Qué prefieres? Elige entre chica, chico y el regalo misterioso. ¡Vamos! Primera pregunta. ¿Elige tu dulce chica, chico o el regalo misterioso? ¡Aribó Miami Peak! ¡Qué rico! Elige tu habitación. ¿Chica, chico o el regalo misterioso? Habitación moderna. Elige tu galleta. ¿Chica, chico o el regalo misterioso? El regalo misterioso podría esconder una sorpresa agradable. ¡Ups! Solo quedan migajas. Elige tu cóctel. ¡Qué difícil! ¡Cóctel colorido! Elige tu película. ¿Chica, chico o el regalo misterioso? Si estás dudando, ve por el regalo misterioso. Era una película de terror. Elige tu reloj. ¿Chica, chico o el regalo misterioso? ¿Tienes que tomar una decisión? Espero que no hayas elegido el regalo misterioso. Elige tu casa. ¿Es una elección complicada? ¡Qué mal! Es una casa abandonada. Elige tu bolsa. Una bolsa de mano de apio. ¡Qué gracioso! Elige tus zapatos. Zapatos Dior. ¡Me encantan! Elige tus pantuflas. Elige lo que más te guste. Pantuflas viejas. Elige tu carro. ¿Chica, chico o el regalo misterioso? Un carro averiado. Elige tus macarons. ¡Macarons coloridos! Elige tu castillo. ¡Guau! ¡Es un castillo embrujado! Elige tu postre. ¿Chica, chico o el regalo misterioso? ¡Gelatina! Elige tu pastel. ¡Pastel de manzana. ¿Tienes que elegir uno? ¡Pastel de manzana! Elige tu cocina. Elige tu cocina. ¿Chica, chico o el regalo misterioso? ¡Pastel de manzana. ¡Pastel de manzana! ¡Pastel de manzana! ¡Me encantan las tres! Elige tu cupcake Ups, se me cayó el cupcake Elige tu piscina Piscina infinita Elige tu estación del año Chica, chico o el regalo misterioso Era otoño Elige tu moto Una moto vieja y rota Elige tu desayuno Chica, chico o el regalo misterioso Plato vacío Elige tus crepes Qué mal, este crepe fue un fracaso Elige tu snack Pantuflas de Nutella Elige tu gorra Una gorra arcoiris Muy a la moda Elige tus hot cakes El regalo misterioso podría ser engañoso o no Hot cakes de chocolate Hot cakes de chocolate Elige tu baño Chica, chico o el regalo misterioso Un baño negro Un baño negro Elige tu app Chica, chico o el regalo misterioso Un monociclo Un monociclo Elige tu bici Elige tu camisa Elige tu camisa Una camisa colorida Es mi favorita Elige tu deporte Elige tu deporte Audífonos rotos Audífonos rotos Oh no Es un iPhone roto Elige tu consola Chica, chico o el regalo misterioso Nintento Switch Elige tu maleta Maleta Louis Vuitton Elige tu ratón Elige tu ratón Elige tu taza Taza rota Taza rota Elige tu chocolate Chocolate con leche Qué rico Elige tu sudadera Elige tu sudadera Sudadera Dior Elige tus crocs Crocs de Shrek Elige tu bebida De Starbucks Bebida colorida Elige tu animal Elige tu animal Una serpiente Una serpiente Elige tu animal La serpiente La serpiente Elige tu animal Elige tu animal